¿Es cierto que recién has entrado tu segundo día? ¿Vemos conocer cómo te has entrenado, cómo te has preparado para el programa, para las competencias? Te soy sincera, simplemente he hecho mi rutina. Es más, he estado desbloja de ocasiones, dos meses, tirada en la playa. Sí, hacía deporte, mi gimnasio, pero nada más, ¿no? Al contrario, sí estoy entrando en el reino. Pero lo que sí hice fue verme todos los programas y aprenderme todos los juegos y ver las tácticas de cada una, minuciosamente. Y retrocedía, y volví a retroceder el video, y volví a verlo, y volví a verlo. Llegué acá y ya más o menos sé cómo son los juegos y qué cosas, lo que tengo que hacer. Entonces ya es más fácil, ¿no? Y creo que me ayudó. Pensé, dije mucho, por si acaso, ¿no? Pero me ayudó a avanzar.